El sistema de control de Mitsubishi Electric Sigma AI 2200C se ha diseñado con inteligencia artificial. Este controla de forma óptima múltiples ascensores prediciendo sus operaciones y estableciendo las normas de atención de pasajeros más eficiente. Cuando se pulsa un botón, se asigna una cabina específica teniendo en cuenta factores como las condiciones de funcionamiento actuales y futuras, así como la distancia. Años de investigación han mostrado que cuanto más tiempo esperan los pasajeros por un ascensor, mayor es su frustración, y esta frustración se multiplica en todo el edificio durante todo el día. Ahora Mitsubishi Electric ofrece una solución que reduce al mínimo esta frustración y aumenta al máximo la satisfacción de todos los usuarios del edificio. A continuación se describe cómo el sistema determina cuál es la mejor cabina para responder a su llamada. En primer lugar, convierte la frustración en un valor de evaluación. Luego evalúa distintos factores para elegir la cabina más eficiente no solo en ese momento, sino también en el futuro. Los factores de la evaluación son los siguientes. Su tiempo de espera o un aumento del tiempo de espera en todo el edificio. La posibilidad de desviar una cabina porque su carga está completa. La posibilidad de largas esperas causadas por llamadas futuras y el consumo de energía. El sistema no asigna simplemente la cabina más próxima al piso de la llamada. Se tienen en cuenta todos estos factores al seleccionar el transporte vertical más eficaz para todo el edificio. Además, las condiciones de tráfico en cualquier edificio varían ampliamente en función del día y la hora. Sigma AI-2200C puede adaptarse rápidamente a estas nuevas circunstancias. Las predicciones se basan en los datos diarios acumulados y el tráfico en los minutos anteriores. El sistema calcula las condiciones de un futuro próximo aplicando redes neuronales en un ordenador. Las redes imitan el mecanismo de procesamiento de información de un ser humano. Después de simular estas predicciones, se determina el conjunto de normas que se adapte mejor a las condiciones de tráfico actuales para la selección eficaz de cabinas. Mediante el uso de tecnologías avanzadas, Sigma AI-2200C de Mitsubishi Electric puede satisfacer las crecientes exigencias de los clientes. Cuando el peso entre la cabina y su contrapeso está bien equilibrado, la máquina de tracción no necesita toda la potencia para que el ascensor se desplace. Si dos cabinas tardan casi el mismo tiempo en llegar al piso de destino, se asigna a la cabina de la izquierda que lleva pasajeros, ya que es capaz de descender con un consumo de energía inferior. Esta función puede reducir hasta el 10% el consumo de energía, sin poner en peligro la comodidad de los pasajeros. La función de aprendizaje del sistema de Grupo Sigma AI-2200C recoge los datos de tráfico diario y graba automáticamente los últimos patrones de tráfico. Esto le permite controlar los ascensores agrupados utilizando las tendencias de tráfico del edificio. Si cambia un inquilino, el funcionamiento del ascensor se adaptará al nuevo patrón de tráfico y se mantendrá con una eficiencia óptima. La AIL o indicación de predicción inmediata es una función que predice y designa al instante qué cabina llegará a continuación, cuando un pasajero pulsa un botón. La mejor cabina para responder a la llamada se selecciona de inmediato y se ilumina la flecha de pasillo correspondiente al ascensor. Esto da a los pasajeros tiempo para desplazarse al frente de la entrada de este, permitiendo que los pasajeros que vienen del exterior suban a la cabina de forma segura y sin problemas sin el estrés de tener que esperar. Cuanto más tiempo esperen los pasajeros, más frustrados se sentirán. Si la cabina asignada deja de estar disponible repentinamente, por ejemplo por desvío por carga completa, se envía a otra cabina para evitar una espera prolongada. Gracias a la alta eficiencia del grupo de control Sigma AI-2200C, el tiempo de espera es un 40% y la frecuencia de las esperas prolongadas es un 80% inferior que los de un sistema convencional. Además de las características que se mencionan en este video, el sistema Sigma AI-2200C ofrece distintas opciones, adaptándose las operaciones de los ascensores al edificio.